Es un territorio relativamente pequeño, pero rico en recursos naturales y en zonas industriales que permiten el desarrollo económico del país. Importantes empresas internacionales han establecido sus plantas allí, donde producen productos que se consumen alrededor de todo el mundo. En esta región mexicana se está desarrollando incluso una de las industrias más modernas y que más dinero está generando en el mundo, la fabricación y el ensamblaje de vehículos eléctricos. Sin embargo, México puede llegar a perder toda esa riqueza. En el futuro se acerca el fatídico día en el que la península de Baja California dejará de formar parte de esta nación. Es probable que dentro de varios años estos estados no sean más mexicanos. Este país latinoamericano perderá a la gallina de los huevos de oro, aquella que más aporta al desarrollo económico. Hoy en día todos los habitantes están resignados porque es un evento sin solución. Igualmente la razón no es política ni social ni económica. Son las fuerzas de la naturaleza las que separarán a México de esta península para siempre. Porque más que intente realizar cualquier acción para evitarlo, nada se puede hacer para que Baja California abandone al país que lo albergó durante varios siglos. Se trata de algo que forma parte de un futuro inevitable. Aquí explicamos las verdaderas razones por las que la península baja californiana se separa del resto de México. Desde un punto de vista geológico, nuestro planeta es realmente complejo. La superficie terrestre está dividida naturalmente en grandes bloques llamados placas tectónicas. Estas placas se encuentran en continuo movimiento, pero de una forma tan lenta que resulta imperceptible para el humano. Una de las teorías geológicas más aceptadas en la actualidad es que hace miles de millones de años todos los continentes de nuestro globo formaban parte de una sola masa de tierra, llamada por los científicos Pangea. Justamente, los constantes movimientos de las placas tectónicas son los responsables de que esta masa se haya fragmentado hasta formar la configuración actual del planeta. Pero los movimientos telúricos no siempre son imperceptibles. Cuando estas placas chocan, se producen ondas mecánicas que se transmiten a través de la tierra. Son los famosos terremotos, los cuales pueden variar según su intensidad. La magnitud de los terremotos es medida en la escala de Richter. Según la escala, el mínimo perceptible es de 2 y el máximo de 6.9. Superior a esto, se utiliza la escala de magnitud del momento, que llega hasta 10. Cabe mencionar que el terremoto más fuerte registrado ha sido en Chile, en el año 1960. Alcanzó una magnitud del momento de 9.5, un rango considerado de cataclismo. Jamás se ha producido un terremoto de magnitud 10, ya que si llegara a ocurrir, produciría efectos apocalípticos. En total, existen 60 placas tectónicas en el mundo. Algunas chocan entre sí de una manera frecuente, como sucede en Chile con las placas de Nazca y la Antártica, y la Sudamericana. Y otras prácticamente no lo hacen nunca, como sucede entre las placas Euroasiática y Africana. Esto explica la razón por la que hay muchos terremotos en ciertas partes del globo, mientras que en otras no se producen casi nunca. En México hay un total de 5 placas tectónicas. Estas son las placas de Rivera, la del Caribe, la placa de Cocos, de Norteamérica y la placa del Pacífico. Y es precisamente entre las últimas dos placas donde la situación resulta más problemática. Es el lugar donde se junta la placa de Norteamérica con la placa del Pacífico. Justo esa línea forma la famosa Falla de San Andrés. Se trata de una fractura terrestre que año tras año se hace un poco más grande, dado que ambas placas se separan todos los días. Aunque lo hacen de una manera que resulta imperceptible para el ojo humano. La Falla de San Andrés tiene más de 1.300 kilómetros de longitud y recorre casi todo el estado de California, en los Estados Unidos, y parte de Sonora y Baja California, en México. No solo atraviesa la tierra, sino que también continúa de forma submarina en el Mar de Cortés. De hecho, es por esta falla y su constante alejamiento que los estados de Baja California y Baja California Sur se encuentran separados del resto del territorio mexicano, cuando en realidad hace millones de años estaban juntos. Durante estos tiempos, era posible ir caminando desde Baja California Sur hasta Sinaloa sin necesidad de atravesar Baja California y Sonora. Pero los movimientos geológicos de la Falla de San Andrés produjeron que hoy exista esta lengua de tierra separada por 150 kilómetros del resto de México. Eso también quiere decir que la separación de Baja California, provocada por la falla de San Andrés, seguirá ocurriendo hasta toda la península y parte de los Estados Unidos se separen para siempre de la tierra continental para convertirse en una isla. Se estima que cada año la grieta provoca que Baja California se aleje 4 centímetros hacia el noreste. Por lo tanto, dentro de un millón de años, se habría alejado en total 40 kilómetros. Aunque se calcula que solo serán necesarios 50.000 años para que este territorio se separe definitivamente de México y de Estados Unidos y así se convierta en una isla. De esta manera, estos 1.300 kilómetros ya no serán estados integrantes de dos naciones norteamericanas. Estos lugares formarán la isla de California, que no estará en el continente americano, sino que integrará un nuevo archipiélago en el medio del Océano Pacífico. Curiosamente, durante años, se pensó que la península de Baja California era una isla. Los primeros exploradores españoles que pisaron estas tierras las compararon con una isla ficticia que aparecía en una famosa novela de caballería, Las Sergas de Esplandeán, escrita por Garci Rodríguez de Montalvo en 1510. En esta novela se describe una isla paradisiaca habitada por un grupo de amazonas o mujeres guerreras, y es justamente a este lugar ficticio al que Montalvo llamó California. Este error cartográfico, basado en la literatura de la época, influyó en la nomenclatura y en la percepción geográfica de lo que hoy conocemos como la península de Baja California. Los colonos observaron este lugar rodeado por el Mar de Cortés al este y por el Pacífico al oeste. Tal escenario les recordó la escena descrita en la novela de Montalvo y decidieron bautizar a esta supuesta isla con el mismo nombre, California. Tomaría varios siglos el darse cuenta que en realidad era una península y, por lo tanto, estaba unida a la tierra continental. Este descubrimiento derivaría en la separación de las Californias para diferenciarlas entre la vieja o Baja California, actualmente estadounidense, y la nueva o Alta California, actualmente mexicana. Hay otro punto a resaltar por la falla de San Andrés. Se trata de uno de los elementos geológicos más peligrosos y temidos del mundo. Diariamente, esta zona de la falla registra miles de movimientos tectónicos que son imperceptibles para los humanos y animales que habitan en la región. Sin embargo, las fuerzas involucradas entre estas enormes placas tectónicas son colosales y, con cada día que pasa, se van acumulando tensiones hasta llegar a un punto en el que sucederá un evento fatídico. En algún momento se alcanzará el punto de quiebre que desatará un enorme terremoto, posiblemente el más devastador visto en la era humana. Esta posible catástrofe natural es conocida como The Big One o El Grande y representa una amenaza significativa que es objeto de estudio y preparación constante por parte de los científicos y autoridades de la región afectada. Se espera que este terremoto tenga proporciones titánicas. Según los especialistas, seguramente sobrepasará cualquier escala existente hasta ahora. Tal situación podría llegar a ocasionar de una vez por todas el desprendimiento de la península de Baja California. De esta manera, terminaría rápidamente el proceso que inició hace millones de años. Por supuesto que también causaría un gran desastre a su paso, principalmente en Estados Unidos. Se espera que El Grande haga su manifestación en los próximos 30 años. Incluso los habitantes de la zona están tomando varias medidas preventivas y de seguridad, como mudarse hacia otras zonas más alejadas de la falla de San Andrés. Aunque el movimiento de la península es tan lento, de solo 4 centímetros por año, y por lo tanto resulta inadvertido, en un futuro cercano puede ser más evidente. Dentro de algunos años podrían llegar a producirse distintos tipos de incidentes, como el quiebre de autopistas, acueductos, tuberías, incluso podrían formarse largas y profundas grietas en la tierra. Este desprendimiento es inevitable. Algún día tendrá que suceder. Aunque el temible terremoto conocido como El Grande nunca haga su aparición. Todavía quedan por lo menos 50 años de disfrute de esta península en México, la que brinda la mayor cantidad de recursos e industrias. Baja California. La región, que juega un papel crucial en la economía y el ecosistema del país, sigue siendo un área de vital importancia. Su ubicación estratégica y sus abundantes recursos naturales hacen de Baja California un lugar clave para el desarrollo sostenible y la innovación en diversas industrias, incluyendo la turística, agrícola y manufacturera. ¿Piensas que es posible que ocurra un terremoto de tal magnitud? ¿Desaparecerá California para siempre? Responde en los comentarios, te estaremos leyendo. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si fue así, activa la campanita de allá abajo para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.